¡Vamos a la feria! ¡Sí, vamos! Y a los mercados también. Venga, lleve bueno, bonito, barato. Aquí el de Renato, el que le da barato. Aproveché la promoción de hoy. Mañana no estoy, ya casi me voy. Mangas casi no tengo y hasta el otro sábado vengo. Venga, aproveche y eche, agarripague. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor le mienten. De productor a consumidor. Venga, sin intermediarios. Desde Orotín hasta su cocina. Venga, aproveche y eche, agarripague. Un lugar que se llama Santa Cruz de Turrialba. Producimos queso original, queso Turrialba, el original. Producimos natilla, queso rallado, leche, varias cositas más. Todo lo producimos ahí en la finquita. Tengo más o menos unos 38, 40 años de trabajar en esto. Yo empecé con mi papá y seguimos ahí la tradición de los quesitos. Buenas, nosotros venimos de Puriscal. Pueden visitarnos todos los sábados de 5 de la mañana, 12 de la mediodía, aquí en la Feria de Escazú. Traemos los mejores productos frescos, desde Costa de Paros, desde Curvina Reina, hasta Camarones. Todo fresco, producto artesanal, porque es directamente nada congelado. Puede visitarnos todos los sábados de 5 de la mañana a 12 de la mediodía. Los precios, los precios, los precios, bastante cómodos los precios. Ahorita están un poquito caros porque la demanda en el mar no ha estado saliendo mucho. Va desde los 9 mil hasta los 5 mil, el más cómodo. Tenemos 15 diferentes productos que pueden venir aquí a disfrutar todos los sábados a la Feria de Escazú. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vengo de la zona de Cervantes, de Alvarado. Mi nombre es Raimond Elian, Calderón Olloa, para servirles. Estamos aquí en la Feria de Escazú, sábado a sábado. Bueno, nos enfocamos hoy en los chiles jalapeños, famosos en Semana Santa y famosos en Cervantes, ¿verdad? También, pues el día de hoy estamos aquí invitando a la gente que visite las ferias del agricultor. Pues en los productos que tengo por acá, tengo el famoso escabechito en salsa de tomate, ¿verdad? Que ese es cero picante. Tengo jalapeño en mitades, tengo jalapeño en rodajitas, famoso nacho, más picante. Tengo una chilera y ají peruano, suavecita, para comer. Ok, y por acá tenemos el escabechito en salsa de tomate, cero picante, muy tradicional. ¿Qué se sirve para ensaladas? Ok, sirve para ensaladitas, sí, el famoso arrocito blanco, con nada más el escabechito. Tengo una chilerita a base de ají peruano, que esa es muy suavecita, esa es como para una ensaladita, una empanadita arreglada, ¿verdad? Algo muy suavecito para comer. Tengo el rodajitas, ¿verdad? Por acá, que es jalapeño en rodajitas con semilla, más picante. Tengo el mitades, por acá, más ralito para comer. Y tengo el famoso encurtido en vinagre, que ese es muy tradicional también en la Semana Santa, que ese es igual muy suavecito para comer. Y decime, ¿el número donde te puedan contactar? Ok, con muchísimo gusto. Mi número es 6008-16-16. Venimos de Tabarcia de Mora, aquí en la Feria del Agricultor de Escazú, nosotros vendemos juguitos naturales. Bueno, tenemos juguito de caña, entre los jugos de naranja tenemos variedades, tenemos naranja zanahoria, tenemos de la naranja, el mozote tradicional de aquí de nosotros, muy tradicional. Tenemos el chan también, que lo producimos de la finca, tenemos el juguito de caña, claro. Aquí está el chapichito, sí, pequeñito. Y las naranjitas, que también las tenemos en la finca. Aparte que tenemos otros cultivos de la finca, claro que sí, al 57-05-80-25. Juro de caña, puro, 100%, se los recomiendo. Parte de nuestras tradiciones. ¡Vamos a la feria! ¡Sí, vamos! Y a los mercados también.